Han pasado los años y las hermanas de Mujercitas, Meg, Joe y Amy, ya se han hecho mayores. Joe se casó y ha comenzado una nueva vida. ¡Saaad zíndon yéndo! Ch hauler de fácil de… ¡Díndon yéndo! Cueso alino másRCRA entraba. ¡Ha, ¡aaaad! ¡Suscríbete al canal! Los chicos de Yoh